La portavoz del Comité de Expertos del COVID-19 en la Junta de Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha manifestado que la campaña de vacunación contra el coronavirus puede parecerse a la de la gripe por si vienen varias cepas, como ha ocurrido con la británica en las últimas semanas. Tenemos que evaluar lo que estamos haciendo y ver qué ocurre con la inmunidad y nos tienen que dar recursos no sólo para trabajar con números a saco, sino también para poder analizar eso y ver un poco qué ocurre, porque a lo mejor la inmunidad, que hasta ahora se sabe que dura entre seis y ocho meses, luego cae y a lo mejor hay que revacunar. Todo eso hay que saberlo, porque si no tenemos certeza de evidencia científica no podemos tomar decisiones adecuadas y en esa estamos. Hoy por hoy sabemos que hasta ocho meses por lo menos ocasiona y la inmunidad dura, pero es que ese tiempo se pasa muy rápido. Teniendo en cuenta que en estos momentos Andalucía no cuenta con las dosis previstas, Salcedo advirtió en el programa Debate Abierto de Onda Mezquita 7 Televisión que con las previsiones del Gobierno Central sobre la inoculación de la vacuna al 70% de la población para verano y el ritmo de vacunación, no confía en que se alcance ese porcentaje, aunque sí subrayó que... Nosotros cuando tengamos las vacunas las ponemos, pero si no las tenemos no las podemos poner. La especialista en salud pública y medicina preventiva en el Hospital Reina Sofía de Córdoba hizo alusión al cansancio de los sanitarios porque dicen sentirse abandonados por cierta parte de la población y por el Ejecutivo Central, porque tiene atados de pies y manos a los gobiernos autonómicos, dado que no se imponen medidas más duras para evitar contagios, por lo que alude a la educación sanitaria. Pero claro, en las casas, en las cocheras, como decimos muchas veces nosotros, en los sitios privados no podemos entrar. Lo que sí podemos es hacer mucha educación sanitaria y que sean conscientes de que esto no es broma, que a la vista está como están los pacientes, que se den una vuelta, como yo digo, por los hospitales, por la UCI y que pregunten cómo están las personas. O sea que hay gente que verdaderamente lo ha hecho mal, pero en general la ciudadanía andaluza se ha portado bien. Desde el punto de vista económico, la mesa de debate concluyó que los gobiernos deben ayudar más a las pequeñas empresas a aguantar hasta que acabe la pandemia porque de lo contrario la crisis será aún más grave.